saludos mis amigos les habla quetzalito de oriente aquí andamos trabajando echando concreto en este elevador que ya se terminó es de seis pisos de altura como pueden observar es demasiado alto y los voy a lo voy a grabar acá para que me acompañen al descenso vamos a bajar el andamio a ver si no se me marean o el que se va a terminar mareando soy yo bajando las escaleras hace un momento se me cayó el teléfono de tres pisos gracias a dios aguantó el trancazo pero aquí vamos miren estas son las escaleras esta misma miren aquí vamos miren aquí estamos arriba en alguna parte del mundo llevan los camaradas abajo oiga así es puro puro pinche cotorreo nada más gracias a los que han visto mis vídeos de construcción se les agradece se les aprecia buena onda y gracias por ver aunque sea tres minutos con tres minutos que vean ya me cuenta la vista de que ustedes lea le hagan a mis vídeos y claro por supuesto dándole apoyo a las personas que me apoyan a veces no llevo en el momento que me llega la notificación de su vídeo verdad pero siempre llegó tarde pero llegó y a los que no comentan pues también muchas gracias que se les agradece y nada dejen un sub like eso no hace nada no les cobran por dejar un like es bonito ver que tiene tu vídeo 5 6 7 likes porque más de ahí no pasan también y como no sos tan popular chapín chapín bueno si ya vieron todo lo que hemos bajado miren ya se marearon de tanta vuelta verdad yo sé ahora imagínense yo cargado aquí SEITA ahitamos ahitamos tal vez les puedo grabar un poquito ahí donde ahi de aquí hay ahí estamos hasta allá estamos es hora del almuerzo así que los veo los veo el ratón ping pong sale y como frutas y verduras que les aproveche su desayuno su almuerzo o su cena miren hasta allá andamos hasta la quinta pregada cámara pues pase amor camino mado es que si no le hago fuerza no puedo manobrear la el bote porque no tope la tabla neta que esto si cansa van en el 10 iban en el en el 6 ya le dieron 4 piezas en el 6 ahora en el 5 al 6 llega media hora ya lleva 5 ya lleva media hora no ahí y y Y ya está. 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 Y ya está.